Bien, vamos a conocer las condiciones del tiempo para las próximas horas. Los vientos han bajado debido al desplazamiento del sistema frontal número 33. El número 34 se encuentra en California, pero podría llegar debilitado en nuestro país. Sin embargo, sí va a tener incidencia en cuanto a las temperaturas todavía para este fin de semana. Así que a las puertas del fin de semana, jueves, ya para muchos fin de semana es viernes, podemos anticipar que las condiciones van a sostenerse con un poco menos de viento y la velocidad de los mismos. Había una alerta hace dos días de incremento de velocidad, pero esto ha pasado. Vea usted, tenemos aquí el panorama de claridad también y siempre, si nos asomamos un poquito al norte, vamos a ver cómo en los Estados Unidos siguen con un invierno que, bueno, ya lo dijo Ponser Tony Field, va a ser un invierno seis semanas más largo todavía. Veamos las condiciones en cuanto a máximas y mínimas. 16 todavía hoy un poco fresco, despejado con 30 y 16, pero ya las condiciones se van a normalizar para el viernes, sábado y domingo en el fin de semana donde se van a sostener cielos despejados, donde se van a sostener las máximas entre 30 y 32 y la mínima en 17 viernes y sábado. Va a ser un poquito más de calor el día domingo, pero siempre estará con cielo despejado, una sensación térmica muy agradable para estos días, que es lo que hemos estado gozando. Debemos sentirnos afortunados porque hemos estado teniendo muy buen tiempo en estos últimos días, en estas últimas semanas. Es lo que teníamos en las condiciones del tiempo.